Buenos días, pues aquí estoy acabando ya de almorzar, ya me he comido mi tostadita y estoy terminándome el cafelito con leche a 6 grados, estamos hoy, hace fresquito ya me han llamado, por cierto, antes que se me olvide me han llamado del taller en el que me van a poner la luna y como el taller está donde yo tengo que ir a hacerme, en el mismo pueblo vamos, que tengo que hacerme la resonancia, he quedado con ellos que pasaré por allí para que, porque me ha empezado a preguntar cosas del coche si tiene sensor de luz y sensor de lluvia, eso sí que sé que lo tiene pero me ha preguntado, tiene la opción de desempañarse solo y yo me he quedado ya pillado, yo pues es que no lo sé es que este coche tiene muchas cosas que yo todavía ni he probado entonces he quedado con él que cuando vaya a hacerme la resonancia me pasaré por el taller, me lo pedirá y si por ejemplo paso mañana, para antes de las 9 y media que lo dudo porque si yo tengo la resonancia a las 9 de la mañana el día que vaya, antes de las 9 y media no puedo pasar así que si yo paso antes de las 9 y media el mismo día por la tarde posiblemente lo tengan si no, pues el lunes o el martes de la semana que viene ya me pueden poner el cristal y me ha dicho que eso nada, es un momento, quitar y poner que no me preocupe, que no hace falta ni que les deje el coche ni nada o sea que perfecto, porque claro, a ver como me vengo yo de Alcira a Cullera después y luego vuelvo yo a Alcira, me va a salir carísimo el cristal pues tengo que pagar autobuses, taxi, lo que sea carísimo y nada, así que bueno, ya tengo esa parte resuelta tengo la revisión del coche, del cambio de ruedas y de matrículas también ya arreglado ¿qué más, qué más, qué más tengo? ya está, el día 1 la ITV y rezar, rezar para pasarla por favor bueno, acabo de hablar con Ana que me ha llamado a la hora del patio me ha embajado ella sí, porque aunque no lo penséis son las 11 y media y me ha llamado a la hora del patio para decirme que tiene claro, la culpa fue mía, ojo dice mamá, que yo no tengo la semana de carnaval en febrero que la tengo en marzo y la culpa fue mía porque yo la convencí en mi época en carnaval en febrero hacíamos una semana de vacaciones pero carnaval es que caía en febrero se ve que este año, por algún motivo a ellos se las han puesto la primera semana de marzo así que tengo que llamar al dentista y pedirle la hora para el primer martes de marzo y en principio baja ella en tren y luego después del dentista la subo yo que tampoco le corre mucha prisa subir porque esa semana está de vacaciones o no lo sé no lo sé porque igual si tiene que cuidar a la niña de... a mi sobrina, a mi nieta, su sobrina jolín, qué joven me hago cuando digo sobrina pero bueno, que si en vez de subirme y bajarme el día me puedo quedar un par de días pues oye, también, ¿no? también me lo merezco y poco más, la verdad que estoy súper contenta por eso porque jolín, va a venir la niña y tengo ganas, tengo ganitas de verla así que nada, este mes tenemos gastillos allá lo bestia claro, tenemos todo lo que hay pero y luego hay que gastarlo de Andorra pero bueno, no me preocupa la verdad es que no me preocupa lo más mínimo yo subir a Andorra a llevar a mi peque y así pues también, oye, me entretengo espero que no haya bueno, en marzo no tiene por qué haber nevadas a lo bestia ahora el clima está muy frío, muy frío, muy feo frío y feo pero bueno, tampoco voy a dejar que nada me frene sigo haciendo reposo, ¿eh? no os penséis que ya estoy ya no llevo muletas ya camino pero lo que pasa es que no me excedo hago mis ejercicios hago todo y no me excedo hago mis momentos de reposo de hecho hoy tengo todo enchufado en casa de calefacción a todo tren porque hace muchísimo frío pero bueno espero que esto cambie el clima este cambie no sé el tiempo que es lo que me dice que va a hacer lo voy a mirar que ya lo tengo aquí delante lo voy a mirar aprovechar que lo voy a mirar bueno, es que esta semana no augura no augura nada bueno lo máximo esta semana será el sábado 12 o 13 grados y el domingo 14 pero con lluvia el viernes también da lluvia el sábado da lluvia el lunes y el martes da lluvia es lo que hay hay que aguantarse es lo que toca tenemos lluvia, pues lluvia tenemos frío, pues frío es invierno ya llegará el verano aunque espero que llegue pronto bueno, por más que yo lo pida va a llegar cuando tenga que llegar está claro soy una inconformista total ayer hablé con Juan Diego hasta que se sube por las paredes obviamente todavía no tienen notas ni tienen nada y está, vamos y estuvo una hora conmigo al teléfono hablando y yo lo conozco sé que es por puro o sea, sé que me llama siempre me llama cada día Juan Diego hablo con él cada día y me llama siempre pero por la forma de hablar sé que era por nervios porque o te llamo o me fumo las paredes por así decirlo es una expresión que se suele decir mucho vamos, que se pega contra las paredes cabezazos además que ya había limpiado su cuarto tres veces ya no podía limpiarlo más y le dije pues vente para acá pasamos los nervios juntos pero claro que él se venga aquí significa que yo lo tengo que llevar por la mañana al trabajo o levantarse temprano para coger el tren el metro, tranvía y un autobús para llegar al trabajo y bueno pues nada que está pasando los nervios además es algo que tiene que hacer porque a la larga yo no voy a ser eterna ojalá, ¿no? y si soy eterna pues tampoco voy a estar en plena facultad de siempre para estas cosas ánimos por teléfono le puedo dar no es una cosa urgente que él pueda tenga que venirse aquí de hecho se estaba haciendo la cena que me ha mandado una fotito oye, que os la voy a poner aquí qué bueno qué rico me dijo que había ido también al al consón que lo tiene debajo de casa que había hecho una comprita y que había sacado dinero del banco pues a mí mi hijo me lo dice todo cuánto saca cuánto no saca lo que se gaste lo que no se gasta de hecho yo tengo acceso a la cuenta del banco de Juan Diego porque estoy con él pero antes de que yo lo vea que no le miro casi nunca a la cuenta no es algo que me a lo mejor me dice mamá, cuando puedas mírame a ver si me han cobrado lo de la universidad mamá, cuando puedas mírame a ver si me han pagado la nómina cosas así, ¿no? pero vamos que si no no es una cosa que yo me dice he sacado 20 eurillos que mañana voy a ir a la frutería que estoy apenas sin existencias de fruta y verdura y tú sabes mamá que yo no puedo vivir son fruta y verdura me hace mucha gracia porque cuando está nervioso o sea, Juan Diego es repipillo hablando yo lo digo mi hijo yo lo digo pues nada que lo tengo comprobado que yo escoger para grabarme y sonar el móvil y que no vuelva a sonar claro pero bueno es así es el día a día la vida que os estaba comentando que me ha llamado lo del taller que ya tengo lo del coche bueno, para arreglar ya tengo claro que he hablado con Ana que viene la primera semana de marzo que aún tengo que llamar al dentista claro porque es que no me ha dado tiempo a más y ayer hablé con Juan Diego que es lo que os estaba contando que estaba súper súper nervioso Jorge el pobre está trabajando un montón y pasando bastante frío porque claro la obra en invierno se pasa mucho frío pero bueno ha tenido vacaciones en Navidad y ha estado con su peque o sea que eso ya es lo más de lo más para él poder disfrutar de estos momentos con su niña sobre todo porque en septiembre la peque irá al cole y en Navidades pues podrá estar con su hija que es lo importante ¿no? o sea que bien por esa parte y y más que os iba a contar por cierto ahora que me veo yo aquí con las gafas que he hablado con los de Thinft Optica Thinft Optical bueno la empresa de las gafas y me ha dicho que hubo un error bueno un error que en su momento no como hubo un problema con la empresa de reparto que en Navidad se ve que cerraron o no sé qué que me llegaron las gafas más tarde de lo previsto que no me mandaron el código descuento entonces claro me han ofrecido ahora un bono descuento que os lo voy a dejar en la cajita de información y aquí abajo escrito lo que tenéis que poner cuando hagáis vuestro pedido de gafas para que os hagan un 20% de descuento en toda la gafa completa o un 50% en la montura o sea que está muy bien se puede aprovechar me habéis dicho que se me caían las gafas claro es que yo voy de rápida por la vida y no leí los papelitos que pone que hay que sumergirlas en agua caliente y así les das forma te las acoplas y yo lo hice claro se ablanda la pasta con el agua caliente y las vas moviendo y oye perfectas ya no se me caen ya las puedo llevar ya quedan acopladas a a mí es muy fácil colocárselas y adaptárselas a la cara por lo tanto encantadísima y yo voy a aprovechar mi propio bono que lo tengo activo durante unos días y voy a mirar que Juan Diego no encuentra sus gafas de los nervios las tendrá por allí y no las encuentra pero de los nervios no encuentra no las encuentra está atacado y no las encuentra así que le voy a dar dos días más para que encuentre sus gafas y entonces el mismo día que yo suba este vídeo que se activa el bono el código descuento si no han aparecido le pido las gafas a Juan Diego ya que se las manden directamente a su casa eso lo tengo clarísimo así que nada aprovecharos de esta promoción en Zinf Opticas que ahora pues eso hay un descuento aparte de que tienen muy buenos precios tienen un descuento bastante importante y cambiando de tema porque no voy a estar no es una colaboración bueno es una colaboración de cierto modo porque ya me llegó el producto pero era algo que bueno que os podéis beneficiar y ya está que me voy a poner a trabajar mirad me está mirando el ordenador está ahí la mesa diciéndome Eva 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 ven la Eva está aquí en plan acabo de limpiar he desayunado déjame 5 minutitos pero no hay manera está ahí mira mira cómo me llama Eva Eva trabajar mira tengo el calefactor puesto porque es que hace mucho frío o sea tengo el calefactor la estufita del comedor y la y el radiador del pasillo a ver si caliento la casa porque esta noche se ve que ha hecho mucho más frío de lo normal y me he levantado con la casa muy fría y ahora en cuanto se caliente ya quito quito cosas porque claro si no la factura de la luz veréis este mes también es que claro el visor es muy grande y en eso tenéis razón podría buscar un piso más pequeño pues sí pero seguramente pagaría más de lo que pago aquí y luego además es que yo aquí estoy muy a gusto la verdad y hacer una mudanza es que no me apetece lo más mínimo pago un precio considerable de alquiler o sea que no es un precio muy alto que no abusan que el dueño es un encanto que los vecinos salvo cuando están en obras y todo el mundo hace obras que yo me enfado por el ruido porque es molesto pero es que todo el mundo tiene derecho a mejorar su casa yo eso lo entiendo pero los vecinos son un amor son un encanto no molestan entonces irme pues en cierto modo pues si un piso más pequeño gastaríamos menos en luz o lo calentaríamos más rápido pero es que aquí en Cullera las casas son de ladrillo tampoco están aclimatadas ni preparadas para el frío y es lo que hay yo ahora pongo esto un par de horitas caliento la casa que esa es otra el problema es que antes era por los incendios ahora por el bicho las ventanas del rellano las tienen abiertas o sea mi rellano da un patio de luces y todo todo las las o sea entre los pisos en la especie de replanes que hay en las escaleritas ahora os lo enseño hay ventanas y están abiertas las tienen siempre abiertas antes era por si había un incendio pero yo les expliqué que en caso de incendio si yo abro y entra una corriente de aire hago una explosión y los daños son mayores ya los tenía convencidos con eso y ahora resulta que es para ventilar por el bicho el caso es que la gente es mayor tiene sus ideas y las tienen abiertas verano e invierno o sea es horrible porque está abierto y por debajo de la puerta aunque yo tengo la cosita esta entra frío entonces estoy mirando a ver si encuentro esos cacharritos que son que se ponen debajo de la puerta que son como dos rulillos y va una telita por en medio y se mete justo debajo de la puerta entonces cuando cierras no entra el frío pero no sé dónde buscar eso así que si lo sabéis por favor dejádmelo en los comentarios porque es que entra un frío por debajo de la puerta es por donde entra el frío es increíble porque mi puerta el dueño ya le puso en su día un aislante o sea la puerta por la puerta por las rendijas no entra entra por debajo y eso que tengo la cosita esta para la especie de escobilla os voy a enseñar lo que yo tengo en la puerta y lo de las escaleras yo tengo eso pero por aquí debajo o sea tú pones la mano y entra un aire frío 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 y todo es por esto ya veréis espera que abro la puerta mirad abierta abierta la de arriba si te paseas también está abierta es que están todas 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 abiertas pues Eva ciérralas si ya lo he cerrado y yo me he pasado desde la de arriba hasta la de abajo las he cerrado todas y les he explicado y les he traído un bombero para que les explique que no o sea no 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 entran en razón o no quieren entrar en razón o no son costumbres y ya está y no van a cambiar pero es que que tú que tú en tu casa tengas frío que te entra el frío de fuera es que es horrible porque tú puedes tener en tu casa todas las estufas que tú quieras pero si sigue entrando el aire fresquito por ahí no hay manera es que no hay manera pero bueno pues nada voy a trabajar un ratito que ya veis que me está llamando el ordenador y y voy a ver si se calienta esto porque es que de verdad mirad para no caerme como tengo el calefactor lo tengo ahí en el pasillo puesto el cable por encima de la puerta no sé si se verá ahí para no tropezar porque lo que quiero es que el calefactor que está girando caliente la zona de la entrada cocina y hasta la hasta la V del pasillo luego lo apago luego ya lo apago y me quedo solo con la estufita del comedor pero necesitaba calentar toda la casa que a lo mejor si pusiera el aire caliente el aire acondicionado en caliente y apagara todo igual lo calentaría antes pero lo pones a 30 grados y esto se calienta en un momento pero es que el aire acondicionado cuando llega la temperatura empieza a echar aire frío y esto a mí me mata me mata me mata soy muy friolera de hecho hay personas como yo que no toleran el frío y suele ser por eso de que los gordos tienen calor siempre mentira yo siempre he tenido frío hasta cuando tenía mis ciento y tantos como decía la lina morgan mis ciento y tantos kilos pues eso yo también tenía frío yo he sido siempre friolera menos de joven entonces dicen que es por un problema en una bueno que como no duermes bien el cuerpo no regula bien las temperaturas o porque tienes déficit de o alguna falta de alguna de algún alimento a mí mis analíticas de todo eso me sale bien así que no sé no sé por qué si yo últimamente sí que es verdad que hay noches que no duermo bien esta noche me ha costado dormir pero he dormido unas siete horas o sea que tampoco creo que sea tan poco y es más cuando tenía los planches de morfina que dormía una burrada que igual dormía entre once y catorce horas diarias me levantaba y seguía durmiendo me levantaba de la cama y me venía al sillón y seguía durmiendo en el sillón seguía teniendo frío o sea que no lo sé y luego quiero hablar con la doctora porque me están saliendo moratones por las piernas sin darme ningún golpe ni nada porque ya los moratones de la caída los vi y los identifiqué y sabía que eran de la caída pero es que ahora me están saliendo moratones sobre todo por la zona de las piernas de la parte interna de las piernas ahí me están saliendo moratones y quiero hablar con la doctora porque no sé si eso es normal si no es normal o si dormida me doy golpes porque ya no lo entiendo y eso es lo que me quiero mirar que que me hagan una analítica que tampoco cuesta nada por hacer una analítica y ya está porque no sé yo hasta qué punto es normal que a una persona salgan moratones por el cuerpo sí o sí o sin darse cuenta así sé yo no me doy golpes o sea yo soy consciente y no me doy golpes pero quiero que la doctora pues me lo mire y oye nunca se sabe igual no es nada pero por el prevenir la prevención es la primera condición para curarse o algo así pues nada que me voy a trabajar que ahora ya sí que sí que me levanto y oye y sí que me levanto y y y sí Bueno, como habéis pedido Hoy os traigo ejercicios que son buenos Sobre todo para la espalda Yo utilizo la pelota esta De fitness, que la verdad es que va muy bien La podéis comprar en Amazon Y La podéis comprar en Amazon, en Decalón En Zoom, si la compráis en Zoom Acordaros que yo tengo un vale descuento Para poderla comprar Os lo dejaré abajo también en la cajita de información Ahí lo que estoy haciendo básicamente Es apoyando De la barriga Hacia arriba en la pelota Y estirando las piernas, de manera que estiro La espalda, y todo esto Si queréis hacer fuerza así, perder un poquillo Barriguilla, es recomendable meter la Barriga hacia adentro Ahí me estoy peleando con la bola Para ver que hago ahora Y la voy a hacer al revés La quería apoyar para que no se me escapara Y no hacerme daño, lo mismo ¿Veis? Al apoyar la cabeza Y la espalda, yo me sujeto la espalda Porque me duele En la pelota, estiramos la espalda Y le damos fuerza Y lo mismo Si metéis la barriga hacia adentro Hacéis también abdominal Sin llegar a hacer un abdominal Como propiamente dice Se trabaja también las abdominales Bueno, yo hago 10 de cada uno Os los pongo pues a un poquito más rápido De lo que van Yo lo hago un poquillo más lento Pero para que no se os haga el vídeo Muy, muy, muy largo Os lo pongo a esta velocidad Cuando estoy encima Contamos hasta 10 Y bajamos Y lo mismo Lo podéis hacer hasta 10 veces Cada ejercicio Bueno, ahí estaba mirando La hora Porque quería mirar Controlar la hora Y mira Este ejercicio también es muy bueno Para la espalda Y para las mujeres Para el tema de la incontinencia Y para el tema de los abdominales Es hacer círculos Sentada encima de la bola Y manteniendo el abdomen hacia adentro O sea, apretando la barriga hacia adentro Yo hago 10 veces 10 vueltas Paro Y así más veces Ahora Sin mover las piernas Para no cansarlas Ejercicios de brazo Nada Subir y bajar los brazos Y si le ponéis peso Pues oye Pues mejor Porque ejercitaréis Pero al principio Es más recomendable No utilizar pesos Para no cansar tanto los brazos No Esto de que tiene que doler Y tenemos que sufrir Pues no Yo no lo veo Es mejor hacer un poquito cada día Que no Hacernos daño un día O reventarnos un día Y luego no hacer nada Ahora lo mismo que antes Pero hacia atrás Y hacia adelante Estirando las piernas Y doblándolas Lo mismo Apretándola Tanto el abdomen Como Como si hicierais Los ejercicios de Kegel Apretando la vagina Y Aquí también estoy estirando la espalda Bajando hacia abajo Y todo lo que puedo ¿Vale? Si no puedo más No me esfuerzo más No me quiero hacer daño Podéis hacer este ejercicio Igual en una silla Si no tenéis pelota Bueno mirad Aquí estoy con una Una especie como de steep Que sirve pues Como un pequeño escalón Los hay más altos Yo tengo este más pequeñito Porque mirad Si aún es pequeño Y he perdido el equilibrio Me tropiezo con él Imaginaos si fuera más alto Y es pues para Mejorar tanto la coordinación Como la Como la El ejercicio Subir y bajar escalones Es muy bueno Pero no podemos empezar De la nada Y aquí nada Sigo con mi Con mi steep Que no tenéis este aparatito Pues oye no pasa nada Podéis hacerlo Sin la subida esta del escalón Este además es blandito Para Para no hacer demasiado impacto En la espalda Ya os digo que Todo esto se puede hacer Sin nada O sea directamente De pie De lado a lado Y sin subirnos en nada Pero bueno Lo agravamos Lo ponemos un poquito Más difícil Al subirnos Y ahora con la silla Para mantener La espalda recta Mirad Yo me apoyo en el respaldo Y voy subiendo Las rodillas Y ejercito las rodillas Y lo mismo Abdomen para adentro Y fortalecemos Los abdominales Es una forma De hacer abdominales Sin lesionarnos La espalda Es muy importante Cuando hacemos este ejercicio Tener la espalda recta Y ahora Las dichosas sentadillas Pues es eso Sentarte con la espalda Manteniendo la espalda recta Y las piernas Los pies A la altura de los hombros ¿Por qué lo hago Las sentadillas Con una silla? Pues porque Si me cayera O me hiciera daño Pues tengo la silla Ahora hacemos Círculos con los brazos De manera que los ejercitemos Y volvemos a las sentadillas 10 sentadillas Ejercicio de brazo 10 sentadillas Ejercicio de brazo Y así Pues las que aguantéis Si empezáis de 10 en 10 Y solo hacéis 5 Pues oye Perfecto Si hacéis 10 Pues también Si solo hacéis una serie Pues no pasa nada El ejercicio Y creciéndolo poco a poco De manera progresiva Y sin cansarnos Los brazos Es importante moverlos Porque es lo que más gastamos Al cabo del día Y sobre todo Lo más importante Siempre Cuando acabemos de hacer ejercicio Hacer nuestros ejercicios De respiración Nos relajamos 5 minutos Yo ahí estoy relajando El cuello Que no lo he ejercitado hoy De manera que Se me desenganche Y a respirar Que también es importante Bueno pues ya estoy llenando Mirad Me he hecho la sopita esta Que más grasas mía Me la he hecho más líquida Porque Como tengo tanto frío Yo cuando tengo frío Soy incapaz de comer De hacer nada Y por mucha hambre que tenga Es que el frío me paraliza Y como tenía la sopa esta Que me hago Y me la guardo en el congelador Pues me la puedo sacar Dos veces o tres por semana Alternándomela Ayer me hice una bici suave Hoy me tomo la cremita esta Y me las hago más líquidas Para bebérmelas Porque Cuando tengo frío No soy capaz ya ni de masticar Y últimamente es que Tengo mucho frío Y estoy esperando Al directo de Yuyitiseki Que son las 9 menos 10 En 10 minutos empiezan Y Y ya Ya me pongo a verlos Y a estar con ellos Y a darles apoyo Habéis visto los ejercicios Que hago Son ejercicios Ahora son con la bola Y han sido hoy ejercicios Más dedicados a mi espalda A hacer estiramientos A A relajar un poco mi espalda Que bueno Pues que también van bien Y que también ayuda Pues eso A darle fuerza A mi espalda Que también la espalda También necesita tener fuerza Hoy ha sido un día Diferente Distinto Mañana me hacen la resonancia A las 9 de la mañana Mañana me toca madrugón Así que a las 7 en pie Para arreglarme Y irme hasta el hospital Que está en Alcira Y nada A hacerme resonancia Y a ver qué tal Qué tal me da Y luego también Tengo que llevar el coche Al taller Para ver lo de la luna Y todo esto O sea que mañana Tengo el día completico Y encima Cuando vuelva A ver dónde aparco Porque como hay mercado Veremos dónde meto yo El coche mañana Pero bueno Esto ya será un problema De mañana Hoy A disfrutar Del directo De mis amigos Y hacerles Todo el apoyo Que puedo darles Y todos los ánimos Que nada Que muchas gracias Por estar ahí Que espero que os gusten Los ejercicios De verdad Que si os gustan Y queréis más ejercicios O de alguna cosa En concreta Me lo dejéis en los comentarios Que yo no tengo ningún problema Lo mismo me da Yo A los que más preguntáis ¿Qué ideas de ejercicios tengo? Bueno pues yo he hecho karate Entonces tengo Un cinturón muy alto De karate Que me permite Y que me ha permitido Durante muchos años Hacer ejercicio Además que he estado en el gimnasio Ya lo veis Con una preparadora física Con la que mantengo el contacto Y le sigo preguntando Así que Que si queréis algo Me lo decís Yo le pregunto Y enseguida lo hacemos Estos ejercicios van bien Para personas que no salen de casa Que quieren ganar movilidad Y sobre todo Empezar a perder peso Pero ganando músculo Que eso es lo importante Que no es perder peso Y ya está Que hay que perder peso Pero ganar un poquito de músculo Que con el músculo Ganamos fuerza Que muchas gracias Que podéis compartir este vídeo Con quien queráis Que con quien creáis Que le pueden hacer falta Estos ejercicios A quien creáis Que le puede gustar Que gracias por ver la publicidad Por ver mis vídeos Me estáis ayudando mucho Estoy creciendo bastante Estoy muy contenta Porque ya no está el canal Estancado Ha crecido Está creciendo Y esto también Es bonito Ver que la gente Te siga apoyando Que los que estáis Desde siempre Muchísimas gracias De verdad Que os aprecio Y os quiero un montón Y a los nuevos Bienvenidos Y espero que disfrutéis Con mi canal Si no estáis suscritos Suscribiros Darle a la campanita Para que Youtube Os mande la notificación De cuando hay vídeo Y si os apetece ya Y saber Mis recetas De comida sana Y saludable O de lo que yo como Como convierto Mis recetas En cosas más sanas O más ricas En algún nutriente En algunas verduras Por ejemplo Iros a mi canal De recetas Eva Bloch Y sus recetas Que estaré encantada De recibiros Y de veros también por allí Muchas gracias Ser felices Y hasta mañana Gracias